... Vale, pues vamos a seguir con los temas estos de calidad... ...¿vale? Lo sé, lo sé, como... ...quitaros la ilusión de que todas las clases se iban a ser en plan... ...os caliento la cabeza... ...va a estar minimizado porque enseguida vienen los Papá Noel... ...los Reyes Magos... ...y ya os olvidaréis de esto, por eso lo hago ya cerca de Navidades... ...el tema este de cargaros con temas de calidad... ...pero es que no veo otra manera por ahora, si la tenéis y me lo decís... ...de poder ver temas así, de todos modos, como solo nos queda esta semana, ¿no? Si no me equivoco... ...de teoría más el seminario, ¿no lo sabes? No miras ni el damero... ...vives al día, ¿no? Por eso cuando sea el examen ese día, estudiarás viviendo al día... ...vale... ...bueno, pues estábamos hablando ayer de temas de calidad... ...que aproveche, vaya pedazo de bocadillaco, ¿eh? ¿Para aguantar? Con eso aguantar una semana... ...luego a otro, a ver, ¿de verdad? ¡Qué máquina, eh! Y luego no engordarás, ¿verdad? K... ...y los que engordamos con el aire, ¿qué? Bueno, nos quedamos ayer en esta diapositiva, ¿verdad? Eh, qué bien, no ha venido la que me puso ayer el tuit de... ...esquemas, esquemas que, no sé qué, imposibles de coger por, no sé qué... ...esquemas... ...que lo puso... ...miren, lo puso... ...esquemas imposibles, ¿no? En fundamentos, algo así... ...bueno, eh... ...otra de las cosas que... ...continuando con lo de ayer... ...otra de las cosas que estábamos viendo... ...aparte de la accesibilidad, que sabéis que es la posibilidad... ...o la facilidad con la que podemos llegar a tener un servicio... ...o poder llegar a tener un producto... ...que eso, cuanta más accesibilidad promovamos entre nuestros clientes... ...mejor porque más clientes vamos a tener, ¿no? ¿O no? Esto es como... ...bueno, esto es... ...no me tengáis en cuenta... ...el tipo de ejemplos que pongo, sino... ...el fundamento... ...o sea, la dirección en la que van... ...es como cuando... ...una vez muy facilona, cuando tenemos 14 o 15 años... ...que como no sabemos ligar y nos da miedo todo... ...la facilona... ...es más fácil de tirarle que, ¿no? Digo la facilona porque como nosotros somos facilones... ...no me puedo poner como ejemplo a los tíos, pero... ...va así, ¿no? Entonces cuanta más accesibilidad deis a vuestra empresa... ...más facilona sea vuestra empresa... ...mejor para la gente, le va a gustar más... ...una... ...una que sea facilona y otra que sea como inaccesible... ...de estas que te hacen así... ...podéis hacer esas dos versiones de la empresa, ¿no? ...puedes hacer las empresas que os den la gana... ...aunque luego haya limitaciones por ahí... ...no, pero bueno... ...como no me dais feedback, pues yo necesito feedback para continuar... ...vale, me gustaría que habláramos de este... ...facilidad con la que se obtiene el servicio... ...frente a las barreras económicas... ...eso es la accesibilidad, ¿vale? ...económicas, culturales, emocionales... ...en muchas ocasiones... ...os plantearéis como fisioterapeutas... ...que habrá gente a la que no querréis tratar, ¿no? ...os lo vais a plantear... ...seguro... ...yo me lo planteo, ¿eh? ...yo he dejado de ir a domicilios... ...porque sabía que no me iban a hacer caso... ...dentro de que promuevo, ¿no? ...pero si sé que me voy a encontrar con gente... ...que luego me va a dar problemas... ...ni siquiera, o sea... ...no tengo por qué tener ese cliente... ...si no estoy trabajando para el sistema público... ...en el sistema público a la fuerza te lo tienes que comer... ...o si no te lo comes tú... ...el sistema público tiene ya unas vías... ...para facilitar el cambio, por ejemplo, de profesionales, ¿no? ...vosotros sabéis que es así... ...podéis cambiar de médico y tal y cual... ...pues funciona en ese sentido... ...pero que nunca haya nada que sea... ...cultural, económico, organizativo, emocional... ...lo que sea... ...que pueda llegar a hacer que una persona... ...no pueda acceder a vuestros servicios... ...cuando encima vosotros sí que queréis que vaya... ...¿vale? ...es como si... ...si vuestra propia imagen de marca... ...que os podéis llegar a crear... ...es... ...visualmente muy desagradable... ...o no consigue llegar a vuestros clientes... ...vais a tener una barrera... ...y vais a incumplir en calidad... ...este criterio... ...el de accesibilidad, por ejemplo... ...os pongo ese ejemplo porque es más fácil... ...más fácil entenderlo... ...en el sentido de... ...si pones horarios imposibles... ...va ir la gente a tu empresa... ...si los abres... ...va ir la gente a tu empresa... ...entonces, ¿por qué? ...¿por qué las empresas pequeñas se resisten... ...a la apertura total de horarios... ...incluso 24 horas como... ...promueven los grandes... ...del consumo... ...¿por qué se resisten? ...sabéis que esto pasa... ...sabéis que esto... ...estoy hablando de pequeñas empresas... ...porque trabajas tú solo... ...trabajas tú solo y... ...y tienes que... ...tienes que comer... ...tienes que dormir... ...vale... ...y seguro... ...seguro... ...estamos totalmente seguros... ...de que han explorado... ...todas las posibilidades... ...lo que sea... ...esa empresa... ...porque yo recuerdo... ...una empresa... ...que tenía este problema... ...que estaba alrededor de empresas grandes... ...que habrían mucho más horario... ...y lo que hizo fue... ...promover lo que luego... ...se está utilizando... ...que son máquinas expendedoras de... ...periódicos, revistas... ...se pueden hacer máquinas expendedoras... ...de lo que queramos... ...podemos convertir nuestra empresa... ...en una empresa 24 horas... ...haciendo una inversión... ...obviamente... ...obviamente hay que arriesgarse... ...pero podemos hacer una inversión... ...en una empresa... ...que... ...tú tengas abierta de normal... ...el horario que tú puedes trabajar... ...y el resto de horario... ...sea como el... ...el... ...los videoclubs estos... ...¿porque no? ...porque no todo el mundo... ...tiene los recursos... ...no todo el mundo tiene los recursos... ...se pueden buscar... ...y te los tienen que dar... ...y te los tienen que dar... ...o los puedes conseguir, ¿no? ...no todos pueden tener una máquina expendedora... ...no todos pueden tener una máquina expendedora... ...no todos, o sea... ...imagínate que tienes... ...o a lo mejor... ...o a lo mejor sí que se puede contratar... ...pero a lo mejor sí que se puede contratar... ...a una persona... ...que pueda trabajar de noche... ...y quiera un... ...y por ejemplo... ...no tenga donde dormir... ...ni donde vivir... ...y tú le... ...tenga un sitio donde puede dormir... ...vivir y comer... ...y aparte le pagas... ...el equivalente en sueldo... ...¿vale? ...te estás ahorrando parte del sueldo que le estás dando... ...porque no le estás pagando la diferencia que hay de costes... ...de lo que le das... ...cuando tú a una persona... ...le pagas... ...en especie... ...¿vale? ...a esa persona tú le estás pagando con valor de... ...20 euros... ...ponle... ...pero los costes para ti a lo mejor son 5... ...¿me explico? ...no digo que sea posible... ...digo que abráis la mente... ...¿eh? ...entonces puede ser una persona que... ...venda por ventanilla... ...por la noche incluso... ...en una empresa... ...alrededor de otras empresas que venden muchas cosas... ...podría ser... ...o no... ...pero como eso a mí no me toca... ...porque yo voy por otro lado empresarialmente... ...y a nivel profesional... ...y a nivel de... ...consecución de recursos para seguir yo vivo... ...y sin mantener este cuerpo serrano... ...con mis lorzas... ...por cierto que ayer me comí un farinato... ...con huevos fritos... ...más bueno... ...google farinato... ...calidad científico-técnica... ...eso lo hablamos el otro día... ...yo solo deciros que después de haber cenado lo que cené anoche... ...peso 2 kilos más por lo menos... ...eso que lo que... ...comí una cosa que pesaba 200 gramos... ...y peso 2 kilos más... ...no comáis de eso... ...¿eh? ¿son gases? ...hostia y el gas pesa... ...bueno... ...calidad científico-técnica... ...eso lo tenemos claro, ¿no? ...son los conocimientos que nos hacen técnicos... ...y eso obviamente nos va a dar calidad... ...eso no tiene discusión... ...satisfacción... ...participación del paciente... ...estaríais dispuestos a que vuestros clientes... ...decidieran... ...la dirección de vuestra propia empresa... ...no? ...según el cliente... ...según qué? ...el cliente... ...según el cliente... ...según el cliente... ...o sea, si es una buena crítica sí... ...pero si es una mala crítica... ...la oye, la archivas y dice... ...bueno... ...según la situación... ...según la situación... ...según la situación... ...entonces, pues... ...toda crítica constructiva... ...es buena, ¿no? ...o sea... ...claro, cuando yo he dicho... ...os he dicho... ...participación del paciente, ¿no? ...y os lo he dicho por ese lado... ...no os lo he dicho como viene aquí... ...pero yo os lo quiero también comentar en ese sentido... ...aquí dice... ...implicación del paciente... ...o familia en la toma de decisiones sobre salud... ...pero... ...si ya puede participar nuestro cliente... ...en decisiones sobre su propia salud... ...que le estamos dando poder... ...para que él mismo se autorresponsabilice... ...lo cual es bueno... ...trabajaríamos menos con esa persona... ...porque tendría más capacidad... ...para mejorar él mismo... ...sin venir tantas veces a nosotros... ...creeremos que perdemos clientes... ...pero en el fondo estamos fidelizando clientes quizás... ...y haciendo que venga más gente... ...porque sabe que es más... ...o porque puede llegar a... ...podemos llegar a dar la impresión... ...y ser verdad... ...que estamos dando un servicio... ...mucho más integral... ...encima un servicio en el que la gente sale fortificada... ...pero cuando hablo de... ...también participación de nuestros clientes... ...en la dirección de nuestra empresa... ...ya me decís... ...por ejemplo tú me has dicho... ...tajantemente no... ...bueno, tajantemente no... ...es decir que... ...tú puedes estar abierto a cualquier propuesta... ...pero lógicamente supone que quien entiende eres tú... ...a mí es verdad que puedes tener un paciente... ...que entienda mucho sobre el tema... ...lo suyo es estar abierto a cualquier posibilidad... ...perfecto... ...pues aparte de eso... ...en el fondo ya... ...os veo a todos que ya no sois tan tajantes... ...en lo que decís me mola... ...que pasa que tú llegas esta tarde... ...pero como tú has venido aventajado... ...el tema está en que... ...obviamente... ...si alguien... ...que es cliente nuestro... ...nos bien nos dice esto... ...deberías hacerlo así... ...es complicado... ...es raro... ...que tú cojas y digas... ...venga, vale, lo cambio... ...pero claro, con las redes sociales... ...se está produciendo un efecto bastante... ...novedoso y diferente a lo que pasaba antes... ...con las redes sociales... ...eres capaz de saber al momento... ...las opiniones y críticas... ...constructivas o no... ...¿vale?... ...o la imagen que está dando nuestra empresa... ...o nuestro servicio... ...o aunque sea una institución en el fondo... ...¿vale?... ...porque deberían tener community managers... ...hasta las instituciones públicas... ...que los hay... ...a ver los hay... ...pero hay muchos... ...o hay muchas... ...que no lo tienen... ...ni manejan muy mal la información sobre ellos... ...porque realmente... ...como no ser una empresa que dé beneficios en el fondo... ...sino que... ...o sea... ...se nutre de dinero público... ...y funciona y se acabó y poco más... ...pues parece como que tiene menos... ...posibilidad de cambio... ...¿no?... ...pero claro... ...si escucháis en las redes sociales... ...imaginaos... ...tenéis una empresa... ...y estéis mucho en redes sociales... ...lo ideal es escuchar a esa gente... ...y poder llegar a tener una empresa tan flexible... ...que pueda llegar a cambiar... ...como las veletas... ...¿vale?... ...no sería ideal que tuviéramos una empresa... ...que según el viento... ...o sea... ...según la tendencia... ...se orientara hacia esa tendencia... ...recibe el máximo de viento... ...la tendencia cambia... ...te orientas... ...la tendencia cambia... ...te orientas... ...no sería muchísimo más ventajoso... ...a nivel empresarial en sí... ...yo creo que lo que se trata... ...es que cualquier empresa... ...para que la posibilidad... ...bueno no la posibilidad... ...sino que sea necesario... ...el hecho de que tengas que adaptarte... ...a cada época y cada entorno... ...es decir... ...yo creo que ninguna empresa... ...tiene que ignorar el entorno... ...sobre el cual está establecida esa empresa... ...entonces tú tienes que refirte un poco... ...por todo... ...por las modas... ...por los pensamientos sociales... ...por todo... ...y si te atas a ellos... ...va ser mucho más fácil llegar a más cubido... ...y creéis que a nivel de fisioterapia eso ocurre... ...que se adaptan... ...conforme van cambiando las cosas... ...hombre, depende... ...es que es muy amplio esto... ...es muy amplio... ...obviamente la respuesta es... ...no lo sé... ...lo que yo sí que sé que ocurre es... ...yo sinceramente mi opinión es... ...que hay más... ...porcentaje hacia el no... ...o más... ...desviación hacia el no cambio... ...aunque la población cambie... ...que hacia el cambio... ...creo... ...bajo mi punto de vista... ...pero en temas de salud... ...la salud... ...fijaos que la salud... ...es una de las cosas más antiguas del mundo... ...en cuanto a posible negocio... ...en el fondo... ...o posible actividad... ...porque la necesitamos desde que somos seres vivos... ...¿vale?... ...igual que la comida... ...igual que todo... ...en el fondo es... ...necesario... ...y es de los sectores... ...emprendedores más estáticos del mundo... ...de hecho... ...yo ayer estuve en una reunión de delegados... ...no sé si está... ...no hay ningún... ...no está aquí aquí... ...una reunión de delegados... ...en delegación con medicina... ...pues exponiéndoles que... ...yo iba a empezar a hacer temas de estos de... ...de fomento del autoempleo... ...emprendedurismo y creación de empresas... ...como antena entre comillas... ...que me han querido llamar... ...del Parque Científico Empresarial... ...la Fundación Quorum aquí... ...en San Juan ¿no?... ...pues... ...os puedo decir... ...que bueno yo salí muy contento de la reunión... ...porque se quedaron un poco perplejos... ...y eso me mola... ...se quedaron como diciendo... ...¿qué coño esto que es?... ...lo cual mola... ...a mí me gusta... ...pero sí que encontré muchas... ...muchas reticencias... ...sobre todo expresiones de gente... ...que yo ya sé que llevan... ...están en sus últimos años... ...y ya es como que... ...en esa decirme a mí... ...yo tengo que hacer mi mir... ...y demás por saco... ...en la reunión... ...pero que estuvo muy bien... ...¿eh?... ...¿eh?... ...¿te avísame y voy?... ...pero si te dije que iba... ...¿tú me dices que no iba?... ...no te... ...sí que te dije... ...voy a una reunión ahora con los de... ...tal... ...¿cómo no vas a la reunión?... ...pues precisamente... ...estaba Laura... ...no te preocupes que estaba Laura... ...y me apoyó... ...se colocó delante de mí... ...es que sí chicos... ...a escucharle... ...¿eh?... ...sobre ir al representante de la reunión... ...vale también... ...me hubiera molado... ...entonces nos hubiéramos peleado... ...no se hubiera enterado nadie de nada... ...o hiciste muy bien... ...vale... ...pues el tema está en que... ...la salud es uno de los... ...para mí... ...uno de los sectores... ...menos emprendedores que hay en el mundo... ...¿vale?... ...porque buscan la estabilidad... ...no sé por qué... ...buscamos demasiado la estabilidad... ...yo creo que viene... ...de lo que muchas veces hablamos en las prácticas... ...de quiénes son nuestros padres como profesionales... ...o de lo que se supone que son nuestros padres como profesionales... ...que necesitan tenerlo todo muy marcado... ...y al final... ...igual que un hospital es todo muy así... ...un centro de salud acaba siendo al final todo muy así... ...cuando debería ser todo lo contrario... ...y cuesta mucho... ...¿vale?... ...por eso... ...es muy importante... ...escuchar... ...lo que la gente dice de nuestra empresa... ...igual que nosotros... ...tenemos que tener la capacidad de hacer que la gente... ...sea capaz de evolucionar con nosotros... ...¿queréis decir algo por aquí, verdad?... ...sí... ...yo de lo que estabas diciendo de... ...la crítica... ...del paciente... ...qué te puede hacer... ...yo es que pienso que tampoco facilita... ...se facilita... ...al menos por lo que yo he visto y he vivido... ...se facilita la crítica... ...porque yo por ejemplo pienso... ...si yo por ejemplo voy a que tú me trates... ...¿no?... ...si hay algo que... ...que no me parece bien o tal... ...es como un compromiso ponerte a decirte... ...pues no me parece... ...porque no sabes como... ...por mucha... ...porque le tenemos demasiado respeto cultural... ...al profesional sanitario... ...porque se lo teníamos... ...culturalmente al médico... ...entonces... ...por eso pienso yo que a lo mejor... ...imagínate... ...es como por ejemplo cuando pides una hoja de reclamaciones... ...ya estás como diciendo... ...es que... ...es como algo muy negativo... ...pero... ...y por qué... ...porque no tiene que dar vergüenza... ...de pedir una hoja de reclamaciones... ...porque le llaman hoja de reclamaciones... ...le pueden llamar... ...sujerencias... ...te voy a poner un ejemplo para... ...ahora te pongo yo otro... ...para que lo... ...te hago... ...a rastro... ...vale... ...bueno tú imagínate ahora... ...tu clase... ...sí... ...tú ahora preguntas... ...decidme qué nos parece bien... ...de mi clase... ...sí... ...y... ...a lo mejor levanta a persona... ...algún valiente la mano pero... ...porque... ...porque sin embargo a lo mejor dices... ...ponedme en un papel anónimo... ...algo... ...o sea las cosas que veáis que... ...no me parece bien... ...sí... ...o mejor te salen tres personas... ...solo pero... ...eso por favor hacerlo... ...pero que seguro que te sale... ...es como más fácil... ...la gente se suelta más... ...porque ya no tienes el compromiso de... ...estoy como haciéndose sentir mal... ...os ha pasado alguna vez una cosa... ...cuántos de aquí habéis... ...habéis un segundo... ...cuántos de aquí habéis ligado... ...antes de en persona... ...por redes sociales... ...por Twitter... ...Facebook... ...bueno Twitter no liguéis por Twitter... ...que el otro día... ...que ayer... ...ayer me leían unas cosas... ...de una pareja que se decía cosas por Twitter... ...que era en plan... ...ale cariño... ...buenas noches... ...de la voz de mi vida... ...sí por favor... ...voy a dormir abrazada al oso... ...de no sé qué... ...que me regalaste como si fueras tú... ...pues no lo hagáis así... ...digo a través de WhatsApp... ...por mensajes privados... ...por redes sociales... ...empezáis a ligar por ahí... ...aún sabiendo... ...quién es la persona... ...nos sentimos como... ...más valientes... ...a la hora de poder llegar a decir cosas... ...por mensajes... ...sí o no... ...es así de... ...es así de claro... ...en realidad no... ...a mí no me pasa... ...bueno porque tú eres... ...tú eres especial y ya está... ...la excepción... ...tú le coges... ...le sueltas una hostia... ...le tiras del pelo... ...y la arrastras y ya está... ...no... ...como así... ...hombre... ...pero que tiene que haber excepciones... ...yo nunca generalizo... ...pongo ejemplos para que... ...vale... ...pues se hace así... ...entonces... ...las redes sociales... ...fomentan... ...el que abiertamente la gente haga... ...quejas y sugerencias... ...que no las hace a través de los canales... ...que te dan más vergüenza... ...pero a través de redes sociales... ...yo creo que eso se debe a que la vergüenza... ...en los canales habituales... ...como el presencial y tal... ...se debe a que tiene un largo estudiante de desarrollo... ...y eso crea muchas normas sociales... ...que hay que respetar... ...muchos tabúes... ...que no existen de la misma forma... ...en redes... ...en redes sociales os digo yo... ...que la gente se suelta más... ...y decimos cada burrada... ...y cada... ...golosonería y... ...todos... ...pero todos... ...de hecho cuando estamos mandando las risas automáticas... ...estas jajajaja... ...a lo mejor estamos así... ...joder... ...es de alguna ocasión... ...es de alguna ocasión... ...o no... ...en el fondo sí... ...pues funciona más o menos igual... ...por eso... ...por eso en salud no deberíamos de... ...perder de vista... ...en salud no deberíamos perder de vista... ...el poder que tienen las redes sociales... ...¿vale? ...y la opinión de nuestros propios clientes... ...o futuros clientes o potenciales... ...sobre nuestra empresa... ...querías decir tú algo... ...o eras tú... ...era lo mismo ¿no? ...era con lo de la veleta pero... ...lo de la veleta ¿qué pasa con la veleta? ...me vino... ...las tiendas chinas... ...decidle a aquellas que se callen ya de una vez... ...las tiendas chinas lo que hacen es eso... ...¿qué hacen? ...yo no he visto ninguna tienda de chinos cerrar... ...claro... ...y por qué las odiamos... ...yo no las odio... ...tú no hables más... ...no hables más joder porque si no... ...o sea siempre me dices... ...yo no, yo nunca lo hago... ...a ver... ...sabéis... ...levantadme la mano... ...sabéis de gente o vosotros mismos... ...¿vale? ...no significa que levantéis la mano y odiéis vosotros mismos... ...sabéis de gente o vosotros mismos... ...odiáis a los propios chinos como negociantes... ...o sea, las tiendas de chinos... ...cuántos, levantad la mano... ...levantad la mano... ...yo conozco gente... ...yo conozco gente... ...¿conocéis gente? ...si conocéis gente, levantad la mano... ...gente que no le guste... ...aquí hay mucho con esto... ...vale, da igual... ...o sea, eso... ...paco... ...¿qué? ...no, no, pero hace unos años... ...los polígonos industriales... ...empezaron a quemar las fábricas de chinos y tal... ...bueno, un segundo... ...tenéis ganas de hablar por lo que veo, ¿eh? ...no os dejan hablar en las clases, ¿o qué? ...y tenéis que venir a hablar a mí... ...bueno, escuchadme... ...escuchadme una cosa... ...eh, resulta que... ...el cómo actúa la gente, por ejemplo... ...con el tema de los chinos... ...va en el sentido de que... ...es lo mismo... ...lo mismo, exactamente lo mismo... ...que el que se cabrea... ...porque... ...porque... ...su novia le resulta interesante a otros... ...y su novia no tiene ningún problema en hablar con otros... ...aunque tenga muy claro lo que va a hacer... ...¿vale? ...es el miedo a perder... ...tenemos miedo a perder... ...no sé qué... ...¿qué es lo que hacen los chinos? ...sí, son veletas, es cierto... ...en el fondo hacen esto que yo muchas veces os digo... ...agujero que ven... ...agujero que tapan... ...así de claro... ...ven una necesidad... ...ven una oportunidad... ...y no tienen problema... ...aparte tienen su propio sistema de... ...de créditos entre ellos... ...y no sé qué, no sé cuántas... ...y son una potencia muy grande... ...pero lo único que están haciendo es demostrar... ...a la gente demasiado estática... ...a nosotros... ...no hacen nada más que demostrarnos... ...que las cosas son posibles... ...si te quitas... ...paradigmas... ...paranoias... ...tonterías... ...límites de la cabeza... ...que nos hacen no funcionar... ...porque tenemos que hacer... ...que nuestros clientes... ...si hay gente que va a los chinos... ...a comprar... ...significa... ...que hay necesidad de eso... ...de lo que ellos ofrecen... ...¿qué problema tienen las tiendas españolas en ofrecerlo? ...yo no digo que sea fácil... ...y no digo que lo hagan bien... ...porque también... ...los productos que venden... ...a veces son... ...¿me explico? ...pero... ...porque las empresas españolas no evolucionan... ...que de hecho han evolucionado... ...el Domti... ...es una tienda de chinos... ...y... ...y... ...hubo... ...o hay... ...un tipo de tienda... ...previa a los chinos... ...que ya hacía eso... ...y eran orientales... ...y son bazares... ...y se los cargaron... ...se los cargó... ...el propio... ...no sé... ...el propio conglomerado social... ...y económico... ...que había en su momento... ...pero la gente iba a comprar a los bazares... ...porque podías comprar cualquier cosa en un bazar... ...electrónicas y tal... ...¿eh? ... ...bueno, pues que crevivientes era especial... ...pero que... ...ahora cuántos... ...pero yo recuerdo de ir... ...más o menos en... ...en cualquier ciudad que estuvieras... ...cada tres o cuatro calles te encontrabas un bazar... ...ahora cada tres o cuatro calles te encuentras... ...una tienda de chinos... ...entonces siempre ha pasado... ...y el negocio... ...el negocio clásico español... ...siempre ha intentado luchar contra ello... ...¿os dais cuenta de que es exactamente lo mismo que nosotros... ...con los que llamamos intrusos? ...es exactamente igual... ...en vez de coger evolucionar y cambiar... ...¿cómo lo hacen? ...porque escuchan a la gente y saben lo que hay... ...y al final el que tiene que comprar algo... ...si hay una época de necesidad se va a ir a lo más barato... ...pues tú evoluciona y hazlo... ...porque puedes tener una parte de tu tienda muy barata y luego lo de siempre... ...para gente que quiera comprar lo tuyo... ...¿por qué no diversificamos? ...es que al final me voy a creer que todo es culpa de la religión... ...que precisamente hoy la práctica de hoy... ...habrá esto una paranoia que se me está ocurriendo aquí mientras... ...para plantearos... ...venís vosotros ¿no? ...a la práctica hoy... ...lo vais a cagar... ...bueno pues es en ese plan... ...no digo que el problema sea solo ese... ...yo no quiero aquí sentar bases de nada... ...ni quiero dar opiniones como que lo que yo digo es cierto... ...es simplemente que os planteéis eso... ...que miréis lo que ocurre... ...si hay gente que se está yendo a nivel de fisioterapia... ...a otro tipo de servicios... ...o por ejemplo están los de CAF creando cosas... ...que yo no sabía y me he enterado por ejemplo hoy de una... ...que están casi cada vez más metiéndose en temas de salud... ...lo cual no veo mal en el fondo... ...significa que es que nosotros estamos dejando un hueco... ...si juntas movimiento y salud... ...ahí no deberíamos estar los fisioterapeutas... ...por lo menos no digo exclusivamente... ...pero no deberíamos estar ahí... ...pues no lo estamos ¿por qué? ...porque las empresas de fisioterapia son... ...todas clónicas, iguales y todas van a lo mismo... ...y todas van a intentar hacer el trato... ...o la mayoría con las mutuas... ...y al final va a ir todo igual... ...y ese sistema... ...no digo que sean todas iguales... ...cuando yo digo esto es para decir... ...tío, cambiar... ...no son todas iguales, obviamente... ...la clínica de una amiga mía... ...de una compañera mía de la universidad... ...fisioterapia Barceló se llama... ...huye de todo eso... ...pero son islas desiertas dentro de un... ...de un mar que está lleno de eso... ...y la gente ya no quiere que le... ...que vaya muchas veces a que le enganches a un aparato... ...hay gente que sí, pero hay gente que no... ...vas, haces eso y al final al cuarto oficio al que van... ...acaban yendo un masajista... ...y luego queremos cargarnos al masajista... ...que lo único que está haciendo es... ...escuchar al paciente... ...solo está haciendo eso... ...¿qué necesitas? ...esto... ...toma... ...si nosotros en vez de decir... ...eh... ...hago otra cosa... ...fuéramos capaces de como profesión todavía... ...sensibilizar más a la gente... ...¿no creéis que tendríamos más negocio? ...pues claro que sí... ...si es que es así... ...y encima podríamos diversificar... ...en la manera que ofrecemos las cosas... ...y que uno ofrezca una y yo ofrezco otra... ...y tú en un sentido y yo en otro... ...y los dos vivimos contentos y felices... ...y luego nos vamos de cervezas... ...podríamos hacerlo, ¿a qué molaría? ...o tú te tomas un monstruo, no sé... ...me estás poniendo esa cara... ...te he tomado una cervecica, vale... ...perfecto... ...eh... ...seguridad, continuidad de la asistencia... ...intimidad, confidencialidad... ...de la confidencialidad hablaremos en prácticas, ¿eh? ...todo el tema este de la ley de protección de datos... ...en uno de los trabajos vais a tener que tocarlo... ...y va a ser seguramente en el tercero... ...vale... ...porque vamos a estar hablando de cositas relacionadas... ...perdón, con eso... ...eh... ... ...os acordáis de esto... ...estructura, proceso y resultado... ...tenéis dudas... ...hay cosas que pongo en diferentes temas dos veces... ...o de repetido... ...porque considero que es importante... ...tenéis claro... ...esta división de Donavedia... ...de una empresa o de un proyecto... ...en estructura, proceso y resultado... ...¿quién no lo tiene claro del todo? ...si no paso, ¿eh? ...si no levantáis la mano paso de esta diapositiva... ...estructura... ...vale... ...estructura... ...como tenéis ahí son... ...los factores más o menos... ...estructura física de recursos humanos y organizativa... ...todo eso... ...son cosas que necesitamos... ...como recursos para poder dar un servicio, ¿no? ...necesitamos un sitio... ...donde hacerlo... ...que no tiene por qué ser siempre el mismo... ...sabéis que puede ser cualquiera... ...pero necesitamos un lugar determinado... ...pactado... ...o donde sepamos que se puede hacer... ...también necesitamos instrumentación... ...recursos, tal... ...materiales... ...y luego también nos necesitamos a nosotros mismos, ¿no? ...la persona que va a ejecutar la tarea... ...o los trabajadores que van a ejecutar la tarea... ...me da igual... ...con todas sus partes necesarias para poder hacerlo... ...o sea, nosotros necesitaremos las partes necesarias... ...necesitamos ojos, por ejemplo, para servicios... ...necesitamos... ...manos para servicios... ...¿eh? ...si tenemos las máquinas que hacen el trabajo... ...¿cómo estáis con ese tema, eh? ...sí, bueno, es verdad... ...hay gente que toca la guitarra con los pies... ...también, es verdad... ...pero dile a una persona que se deje hacer un masaje con los pies... ...anda, si hay... ...si lo hay... ...ya lo sé, joder... ...pero por qué sal... ...pero por qué sal... ...pero no te lo dices... ...¿eh? ...y yo estoy a favor de todo... ...claro, pero si yo estoy a favor de todo... ...con cualquier parte del cuerpo... ...a ver... ...¿qué necesitamos... ...qué necesitamos mínimo... ...para ser fisioterapeutas? ...imaginación... ...bueno, y un poco de formación también, ¿no? ...y de deformación... ...creo que necesitamos cerebro... ...y a partir de ahí... ...lo que podamos hacer con él... ...¿puede haber un fisioterapeuta... ...tetrapléjico completo... ...que sea capaz de controlar un ordenador con la boca... ...y que siga haciendo fisioterapia y encima gane dinero? ...tiene una página web, un blog, no sé qué... ...es un cerebrito como el Hopkins este... ...da conferencias, sí... ...yo conozco un caso así, ¿eh? ...y hace esto... ...es fisioterapeuta, sí... ...hace actividades de fisioterapia, sí... ...hace masajes, no... ...hace movilizaciones, no, no puede... ...pero comparte lo que sabe... ...y lo que piensa... ...¿vale? ...y gana dinero entre conferencias y... ...su blog y su presencia en internet... ...y escribiendo libros y esas historias... ...pues ya está... ...ahí para recursos humanos vamos a necesitar incluso meter... ...la formación, la formación sería parte de nuestra estructura... ...y por último la organizativa... ...el que se puede acceder al sistema... ...el cómo tenemos los horarios... ...todo, ¿vale? ...hasta la decoración por ejemplo sería física... ...si os digo por ejemplo... ...la corriente eléctrica, ¿qué tipo de...? ...¿dónde lo meteríais? ...estructura, proceso, resultado... ...la energía eléctrica necesaria para que funcione... ...es estructura... ...es estructura, ¿vale? ...son servicios que nosotros tenemos... ...y está dentro de lo físico, ¿vale? ...luego, proceso... ...el proceso... ...aquí está creo que muy bien explicado... ...aplicación plena de todos nuestros conocimientos actuales en fisioterapia... ...yo diría en cualquier cosa... ...que los aplique un fisio... ...más la tecnología adecuada que puede ser... ...ninguna también... ...¿vale? ...porque puede ser todo manual... ...pero si se necesita tenerla... ...para... ...intentar conseguir una muy probable calidad... ...para poder hacerlo necesitaríamos... ...necesitaremos tener una buena monitorización... ...para saber si estamos haciéndolo bien o no... ...sobre la marcha, ¿vale? ...y luego el resultado, ¿qué es? ...la suma de todo esto... ...que siempre está... ...¿vale? ...entonces... ...imaginaos que cada una de estas cosas vale 25 puntos... ...o es un 25%... ...o vale 25 puntos, ponerle, ¿vale? ...entonces... ...si tenemos el máximo de satisfacción... ...el máximo de logros en salud... ...el máximo de conocimientos aportados a esa persona en salud... ...para que sepa... ...de qué está pasando... ...qué le está pasando... ...qué le ha ocurrido... ...qué puede hacer para remediarlo... ...junto con... ...el traslado de actitudes y hábitos saludables... ...vamos a estar dando muy buena calidad... ...¿vale? ¿A vosotros os gustan... ...recibir servicios de sitios en los que solucionan el problema... ...y ni os explican de qué va la historia? ¿Alguno vais a algún sitio donde directamente decir... ...toma, yo lo hago con el coche... ...pero porque no me apetece... ...ahora, si tuviera que hacerlo, tuviera pasta... ...seguramente aprendería... ...pero... ...sí que lo hacemos... ...¿vale? ...pero cuáles son los sitios que más... ...a lo mejor podéis llegar a... ...a apreciar... ...sitios donde... ...os dejan participar... ...o sitios donde os dicen... ...no, no... ...quédate ahí... ...que yo lo hago todo... ...¿cuáles creéis que son más apreciables? ...y no hay un... ...no hay un sí o un no... ...donde participas... ...para ti... ...a ver, yo por ejemplo... ...depende... ...pero por ejemplo cuando vas al médico... ...muchas veces le dicen... ...me pasa esto, esto y esto... ...y te dice toma... ...cabas y te dice... ...pues vas al farmacito y tomas esto... ...depende también del médico que tengas... ...pero yo al médico que tengo me da bien... ...pero el que tenía antes me hacía eso... ...y a ti no te gustaba... ...a mí no me gustaba... ...o sea, te daba mala calidad... ...lo que pasa es que como estás en el servicio público... ...pues te jodes, ¿no? ...haces lo de aceptabilidad y satisfacción... ...dices lo que hay... ...me satisface... ...me has solucionado el problema... ...busco en internet y me auto... ...me autoinformo... ...pues eso está muy mal... ...porque en el fondo no estamos satisfaciendo... ...ninguna necesidad... ...en estos dos sentidos... ...conocimientos en salud... ...y que te sepa transmitir hábitos saludables... ...para que no vuelvas a ir... ...¿vale? ...si fueseis al mecánico... ...y no os diera consejos para... ...cómo... ...funcionar mejor con el coche... ...e ir menos... ...¿a qué mecánico iríais? ¿al que os da consejos para ir menos... ...o al que está deseando que se te rompa el coche... ...o te le pase algo para... ...para que vayas a dejarte la pasta? ...yo a ti me informes... ...pero hay mucha gente que no, ¿eh? ...en este caso... ...lo que está ocurriendo es que cada vez... ...la población y la gente... ...está llegando a punto de decir... ...yo creo que tengo que... ...empezar a saber un poquito de esto que me ocurre... ...o sea, porque si me puedo ahorrar algo... ...oye, pues a lo mejor... ...en vez de irme a cuenca de vacaciones... ...me voy a la Ribera Maya... ...no os vais a... ...se van a la Ribera Maya los de cuarto, cabrón... ...y no llevan... ...y no llevan invitado a ningún profesor... ...a gastos pagados ni nada... ...de luego... ...bueno... ...para poder llegar entonces a conseguir niveles de calidad aceptables... ...de un modo básico y esquemático... ...tenemos primero que saber... ...cuál es nuestro nivel... ...de efectividad y eficiencia... ...os dais cuenta de que no digo eficacia... ...bosteza, bosteza a gusto... ...que salga, que salga... ...tú comes red... ...todo, mejor fuera que dentro... ...¿sabéis por qué no digo aquí eficacia? ...¿por qué no digo aquí eficacia? ...la eficiencia-relación... ...coste-beneficio... ...pero no es que analice solo cumplimiento de objetivos... ...es conseguir lo que yo quiero conseguir... ...el objetivo que yo quiero conseguir... ...en condiciones ideales... ...o sea, investigación... ...pero la efectividad es conseguir lo que quiero conseguir... ...en condiciones reales de aplicación... ...por poner una de las acepciones que tiene efectividad y eficiencia... ...por eso tenemos que saber hasta qué punto nosotros lo somos... ...si no sabemos... ...qué tipo de efectividad... ...o eficiencia... ...tenemos en nuestro trabajo... ...no podemos trabajar... ...vamos a trabajar un poco... ...pues bueno, lo que me venga... ...pero lo que me venga es un poquito... ...no... ...que yo soy un poco así... ...pero también cuando os centráis... ...o sea, que no hay que ser siempre de una sola manera... ...entonces a partir de ahí... ...saber hasta dónde podemos ofrecer en el fondo... ...y hasta dónde podemos soportar... ...adecuarnos a lo que necesita la gente... ...y también que haya afinidad... ...con respecto a lo que conseguimos... ...y lo que la gente busca... ...¿no?... ...imaginaos que buscáis... ...venís a la universidad y buscáis aprender... ...aprender a ser fisioterapeutas... ...y luego cuando salís os dais cuenta de que a lo mejor... ...que aquí no pasa seguro... ...lo que os ocurre es... ...que no es que venís a aprender... ...sino que sabéis contestar exámenes... ...y tenéis unos cuantos conocimientos en salud... ...y cuando salís estáis más perdidos que una cabra en un garaje... ...que es lo que nos ha pasado a todos... ...yo salí así de la universidad... ...es el propio sistema al que muchas veces... ...fomenta eso... ...entonces hay... ...adecuación y afinidad... ...de los resultados a lo que buscabais al inicio... ...algo sí, seguro... ...esto no es un cero o un cien... ...algo sí... ...cuando entrasteis en la universidad... ...acordaos... ...primero, ¿vale?... ...pasáis el primer cuatrimestre... ...¿recién llegados?... ...con los ojos pegados de haber salido del cascarón?... ...algunos, ¿no?... ...los que ya venían de... ...de segundas y todo eso, no?... ...pero sobre todo los que habéis llegado con 18 años... ...¿vale?... ...pasa el primer cuatrimestre... ...¿había realmente para vosotros... ...una adecuación y afinidad... ...de lo que estabais recibiendo... ...con respecto a lo que habíais imaginado?... ...¿visteis fisioterapia?... ...no visteis nada... ...¿cuántos?... ...os hago la pregunta desde otra perspectiva... ...al final del primer cuatrimestre... ...o me da igual... ...al final del primer curso... ...¿cuántos pensabais?... ...¿de verdad me he metido en fisioterapia?... ...¿lo habéis pensado alguna vez?... ...si es que lo sé... ...bueno, por ahí hay una valiente por lo menos... ...otra, dos valientes... ...¿vale?... ...entonces... ...la universidad te estaba dando calidad a ti?... ...no te estaba dando calidad... ...ahora te está dando más calidad... ...cada vez quizá te dé más... ...¿o no?... ...joder tía... ...pero es que para darte calidad a ti... ...el hombre que te quiera a ti... ...no veas tú lo raro que tiene que ser... ...bueno... ...eso es un pullazo... ...eh... ...resulta... ...resulta entonces... ...que... ...la universidad está escuchando... ...está escuchando... ...¿alguno conoce UMH enfurecida?... ...sí... ...¿vale?... ...¿creéis que la universidad lo escucha?... ...yo creo que sí... ...más de lo que creéis... ...otra cosa es que... ...tenga capacidad estructural... ...y piramidal... ...para cambiar... ...me explico... ...porque... ...de qué sé... ...decirme cosas de las que se queje... ...UMH enfurecida... ...que son clientes... ...son clientes porque son estudiantes... ...si no me equivoco... ...de poner aire acondicionado... ...son estudiantes ¿verdad?... ...bueno... ...decirme... ...decirme pegas que tengan... ...esta mañana a las 9... ...aquí hay aire acondicionado... ...había aire acondicionado... ...en vez de calefacción... ...pues si... ...aquí hay más... ...no se puede estar... ...sabéis... ...sabéis si eso obedece... ...algún tipo de reivindicación... ...que pueda tener el equipo de... ...pues es porque... ...y el mismo... ...o sea... ...el mismo... ...porque... ...el mismo... ...porque es el mismo... ...aparato aire acondicionado... ...para todo el... ...para varios... ...y entonces... ...en un sitio tienes que estar... ...de una manera y en el otro... ...estás muriéndote... ...y pasan esas cosas... ...bien... ...se ha cambiado... ...¿cuánto tiempo creéis... ...que lleva esta situación así?... ...yo la he visto siempre igual... ...vale... ...vamos a... ...hay otro tipo de historias... ...que no tengan que ver con temas... ...de empresas subcontratadas... ...para llevar ese servicio... ...tú... 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 ...mucha gente... ...esperaba, ¿no?... ...claro, claro... ...mucha gente se piensa eso, ¿no?... ...el segundo ves... ...ves algo... ...el primero no ves nada... ...pero sin embargo... ...le preguntas a lo mejor... ...a un profesor... ...de cuarto... ...o a ti mismo... ...que si eso es útil... ...y tú seguramente nos dirás... ...pues sí, la verdad es que es... ...muy útil... ...¿me entiendes?... ...algunas cosas a lo mejor no... ...pero eso dices... ...pues sí, hay cosas... ...es útil como base y tal... ...claro, que entonces... ...te estoy dando calidad... ...pero tú no sabes... ...que te estoy dando calidad... ...por decirlo así... ...yo... ...vale... ...os han informado... ...y un segundo... ...os han informado... ...previamente de que eso iba a ocurrir... ...para que... ...no tengáis una percepción mala... ...de la calidad de la universidad... ...cuándo tenéis ese primer... ...a Chuchón, ¿os lo han informado?... ...sí, los primeros años son... ...el grado son... ...asignatural de base... ...pero eso... ...os lo han dicho... ...y os han explicado la finalidad de eso... ...yo lo sabía... ...el primer año... ...no es que lo supieras... ...porque... ...si no me hubieras acercado... ...en informar... ...sí que lo dijeron... ...que si quiere cambiar de grado... ...sí que... ...sí que quiere cambiar... ...sí, de verdad... ...pero eso lo dijo... ...un profesor de fisioterapia... ...o profesor, del año pasado... ...yo recuerdo que lo dijo... ...joder... ...me dijo que... ...este año... ...este año, por ejemplo... ...han repartido folletos... ...lo que pasa es que... ...ah, pues entonces... ...sí que puede ser... ...que estén intentando cambiar... ...lo que pasa es que... ...lo que están intentando cambiar... ...y es lento... ...es... ...el que... ...sepáis que las cosas... ...pues las hacen así... ...desde una perspectiva... ...que tengáis paciencia... ...y paséis vuestros cuatro años... ...y a lo mejor cuando terminéis... ...podéis llegar a opinar de la universidad... ...y tal... ...si usan de calidad o no... ...porque puntualmente... ...a lo mejor no la dan... ...pero ahora yo te hago otra pregunta a ti... ...si tú tienes una empresa... ...en la que estás vendiendo cosas... ...de las que la gente puede llegar... ...a no saber realmente... ...el por qué se las estás vendiendo... ...de una manera... ...¿vale? ¿te importa realmente... ...eso... ...cuando la opinión que tienen es mala... ...sobre tu empresa... ...¿qué es lo que te va a importar más? ...seguir tú tus principios... ...o saber que estás dando... ...una sensación de mala calidad... ...aunque sea por desconocimiento... ...tal como... ...de mala calidad que estás... ...creo que no lo entiendes... ...a ver... ...tienes... ...estás dando un servicio... ...y la gente no lo entiende... ...pero tú sabes que... ...lo entenderán cuando seas mayor... ...lo que te dicen nuestros padres... ...ya llegarás a mi edad... ...y ya te enterarás... ...y esto ¿no? ...entonces... ...¿qué prefieres? ...seguir con tu línea... ...o hacer caso a que la gente... ...realmente está percibiendo mala calidad... ...y puedes perder clientes... ...pues pienso que ni una cosa ni otra... ...deberías... ...intentar... ...explicarles... ...te pongo el símil... ...con lo de la clase... ...por ejemplo... ...en vez de... ...lo poco que han hecho... ...por explicarnos de que el... ...primer año es básico... ...hay que saberlo tal... ...pues por ejemplo... ...recordándolo un pelín más... ...sabes... ...tampoco te digo que estén todos los días... ...pero por ejemplo... ...pues si más habitualmente... ...decirnos que venga por ejemplo... ...algún profesional y decirnos... ...pues mira a mí me ha servido... ...de mucho o tal... ...bien... ...pues eso sería una manera... ...pero otra manera también podría ser... ...modificar la manera en la que se dan las clases... ...o modificar la manera en la que se muestra la fisioterapia... ...yo creo que la diversidad... ...el problema de calidad... ...y el problema que esté motivado es... ...por qué infraestructura hay... ...por el querer la flexibilidad... ...la flexibilidad que se supone... ...que otorga el Plan Molonia... ...que realmente no es aplicable... ...porque para que existiera... ...los años... ...los primeros años de la carrera... ...no deberían ser más o menos iguales... ...sino iguales... ...para que una flexibilidad total... ...y realmente yo dijera... ...hostia si yo no quería hacer la podología... ...la podología... ...ah o sea un primer año común... ...para las cuatro carreras que hay aquí... ...y si quieres hacer la flexibilidad... ...tienes que hacerla completa... ...no a mitades... ...porque entonces... ...ya no es flexibilidad... ...y tú no te sientes libre... ...tampoco llegas a tocar... ...y si te la piensas... ...ah vale... ...eso según lo que priorices... ...si la flexibilidad... ...o la entidad interna... ...pues a mí me mola más eso... ...a mí me mola más eso... ...de la posibilidad... ...de ir cogiéndote el menú de oferta... ...que tú tengas... ...y poder llegar a salir... ...con un título que diga... ...soy... ...eh... ...profesional de la salud... ...y se acabó... ...y entonces... ...durante toda tu formación... ...te formas en las asignaturas... ...que tú veas... ...desaparecen... ...enfermeros... ...fisioterapeutas... ...podólogos... ...una pequeña base... ...una pequeña base sí... ...yo es que considero... ...que la formación debería ser... ...como el funcionamiento de Linux... ...con su núcleo Unix... ...más que... ...la formación que se os ofrece... ...que es formato Windows... ...¿me explico? ...¿eh? ...¿no entiendes mucho? ...el Linux tiene una pequeña base... ...que tú desarrollas como quieres... ...y así creas el sistema... ...y en Windows ya tienes todo el sistema preparado... ...sí... ...básicamente... ...básicamente... ...la formación... ...si no os lo han dicho esto nunca... ...os lo digo yo... ...en dos minutos... ...¿vale? ...yo entiendo la formación... ...que se ofrece en la universidad... ...y en los institutos... ...y en todo... ...¿vale? ...como cuando a un ordenador le mete Windows... ...¿vale? ...que cuando haces una innovación... ...o cuando Microsoft hace una innovación... ...la hace sobre todo el sistema... ...y te lo vende... ...y cada vez el sistema es más gordo... ...más difícil de manejar por un equipo... ...¿vale? ...y te lo dan todo... ...y a la fuerza te lo tienes que comer todo... ...es que no puedes ni desinstalar cosas... ...ni quitar partes del propio sistema... ...¿vale? ...en teoría... ...pero que en el fondo... ...va... ...te lo plantan así... ...y a nadie le dicen... ...¿puedes quitarte el Messenger? ...yo me lo quitaba... ...y lo desinstalaba hasta el último... ...porque quitaba hasta las carpetas... ...de archivos de programa... ...pero la gente eso no lo sabe... ...si le vas a dar todo Windows... ...enséñale a cómo destruir Windows... ...o a cómo mantenerlo... ...claro... ...¿vale? ...pero no... ...realmente es así... ...ahora... ...plantearos algo... ...tenéis un equipo nuevo... ...nuevo, ¿eh? ...de actual... ...para meterle Windows... ...el Windows 8 es ahora, ¿no? ...le metéis Windows 8... ...¿funciona el ordenador? ...funcionar funciona... ...funcionar funciona... ...yo lo he tenido, ¿eh? ...y me lo he quitado... ...funcionar funciona... ...vale... ...ahora... ...el problema está en que... ...claro... ...ese ordenador nuevo... ...es una persona de 18 años... ...que entra a la universidad... ...es el equivalente para mí... ...pero ¿qué ocurre cuando entra una persona que... ...tiene sus treinta y tantos... ...trabaja... ...trabaja y estudia... ...¿vale? ...y lleva ya sus años de rodaje... ...ya lleva... ...su ordenador... ...ese ordenador... ...ya es un ordenador gastado... ...métele a un ordenador de hace cuatro o cinco años... ...Windows 8... ...¿funciona? ...¿funcionaría... ...o sería incapaz de manejar... ...todos los recursos necesarios... ...para manejar... ...todo el sistema de golpe para adelante... ...sin que realmente eso... ...haga que el ordenador funcione... ...porque no tiene recursos suficientes... ...con lo cual como no lo puede poner todo en marcha... ...no funciona el sistema... ...ahora... ...¿cómo funciona el Linux? ...que porque yo sea fan de Linux... ...Apple... ...yo conozco gente que dice que Apple es Linux... ...la gente con pasta... ...y que no quiere realmente... ...modificar demasiadas opciones... ...porque es un sistema también más cerrado... ...pero es mucho más abierto... ...y potente... ...que Windows... ...y encima tiene sus propios equipos... ...con lo cual es genial... ...y encima tiene una cosa que me encanta... ...que son... ...todas las plaquitas de memoria... ...conectadas directamente de golpe... ...al propio ordenador... ...en vez de pasar todas por un cable... ...con lo cual es directo... ...y es mucho más rápido... ...genial... ...pero Linux funciona a través de un núcleo... ...UNIX... ...que es un... ...una... ...como si fuera... ...un traductor... ...entre la máquina... ...y cualquier programa que tú vayas a utilizar... ...muy pequeñito... ...es muy fácil de cargar... ...es muy fácil de utilizar... ...y tiene cosas muy básicas... ...pero abiertas a cualquiera... ...a cualquier historia... ...y encima... ...tú puedes entrar dentro de ahí... ...y lo puedes modificar si sabes... ...¿vale? ...luego lo rodeas de una pequeña capa de software... ...con el que puedes funcionar... ...y a partir de ahí... ...instalas... ...las aplicaciones que necesitas... ...para la tarea que vas a hacer... ...y aquí alguien... ...lo que realmente sabe que quiere hacer... ...es... ...yo quiero hacer deportiva... ...pues instálate... ...es... ...o sea... ...te instalas tu Unix... ...tu capa de software... ...del primer año... ...y luego te instalas... ...las aplicaciones... ...o asignaturas... ...que necesites para conseguir eso... ...y sales con un título de... ...sólo puedo hacer esto... ...porque es lo único que quieres hacer... ...que quieres hacer más cosas... ...vienes otra vez a la universidad... ...y te instalas otro programa... ...¿qué es lo que ocurre con eso? ...que habría cosas que no veríais... ...¿vale? ...pero cosas... ...que os cabrían dentro de vuestro propio sistema... ...y hasta donde yo conozco... ...un ordenador de hace 15 años... ...funciona con ciertas distribuciones... ...distribuciones de Linux... ...pero que son muy pequeñitas... ...y solo sirven para dos o tres cosas... ...pues si a lo mejor es lo que quieren... ...cada uno de vosotros... ...realmente usáis... ...los que tenéis Windows 8... ...todo el poder que tiene Windows 8... ...pero ni siquiera para uno de los... ...si me da un montón de ordenadores... ...en un negocio... ...el macroscópico... ...al fin... ...que solo va a hacer... ...mó lo mismo te conviene... ...claro... ...para que vas a tener... ...un pedazo de ordenador... ...con Windows 8... ...para luego manejar simplemente... ...una pequeña aplicación de cuentas... ...y de facturas... ...que eso es lo que hacen a veces la gente... ...entonces esto funciona así... ...la formación aquí funciona así... ...y en toda España... ...no es problema de la UMH... ...claro... ...pero... ...iría mucho mejor... ...el ordenador por Linux... ...eh... ...hay ordenadores de 15 años... ...o de 10... ...que le... ...que le... ...que le pones el Linux... ...y le pones... ...y va a... ...sí pero no es que le pones el Linux... ...no es ponerle Linux... ...tienes que poner una distribución de Linux... ...específica y que sea... ...muy poco pesada... ...es más potente... ...es más... ...es eficiente... ...es eficiente pero porque si tú... ...a ver... ...si vais a utilizar un ordenador... ...sólo para ver pelis... ...imaginaos... ...no tenéis que instalar todo el sistema operativo de Windows... ...cogéis... ...Medibuntu... ...Medibuntu que se llama... ...que es... ...una distribución de Linux... ...que lo único que hace es... ...arrancar el ordenador... ...vale... ...tener 4 o 5 cositas... ...conexión a Internet... ...que se la puedes eliminar incluso si quieres... ...si no la tienes... ...si ha sido otro programa... ...menos que consume... ...y sólo tiene... ...un editor de vídeo... ...un reproductor... ...muy, muy, muy, muy... ...muy ligero... ...y dos o tres cosas más... ...sonido y tal... ...y ya está... ...y puedes instalarle hasta varios de esos... ...según para qué resta... ...depende... ...entonces... ...no sería quizá más interesante eso... ...incluso para las personas... ...si es que es más útil... ...si lo hacemos de normal... ...cuando no tenéis ninguna ocupación... ...de conocimiento... ...lo que sea que hacéis... ...me ponga a trabajar en un bar... ...¿necesitas saber aritmética... ...para trabajar en un bar... ...pues no... ...pero el problema es que... ...elegir la mejor opción... ...está claro que... ...una mayoría de nosotros... ...preferimos elegir la opción que nos conviene... ...a tomar lo que nos han dado... ...y de ahí adaptarnos a lo que nos... ...pero elegir la opción que más te conviene... ...te obliga a valorar las opciones... ...claro, pero entonces tenéis que hacer un trabajo... ...que no viene hecho desde el colegio y el instituto... ...que es... ...que tengáis... ...claro... ...pero no tenéis capacidad de decisión muchas veces... ...o de gestión de información... ...porque venís... ...de la misma formación... ...que luego se os va a dar en la universidad... ...entonces... ...para todos es mucho más cómodo... ...más cómodo continuar con Windows... ...aunque te cagues en sus muelas... ...cada vez que ves un pantallazo azul... ...a mí se me apaga el ordenador... ...o lo desconecto... ...lo vuelvo a encender... ...y vuelvo a tenerlo todo... ...igual no hay ni un fallo... ...y si hay un fallo... ...me reinstalo en Linux... ...me descargo las preferencias... ...lo sincronizo... ...descargo preferencias... ...y en cuestión de 3 o 4 horas... ...solo... ...tengo todo... ...con mis discos duros no sé qué... ...y mi información otra vez en el ordenador... ...el ordenador exactamente igual que lo tenía antes... ...he perdido... ...no, he utilizado 4 horas haciendo una cosa... ...mientras el ordenador lo hacía todo solo... ...claro, eso con Windows es impensable... ...pero porque necesita muchas cosas... ...y entonces necesita un programa muy potente... ...pero si nuestra cabecita no es tan potente... ...acabas... ...vale... ...priorizando... ...yo es que pienso que lo estamos viendo todo blanco o negro... ...hombre, porque yo lo tengo que presentar blanco o negro... ...para que penséis... ...y luego no os voy a examinar de esto... ...os voy a examinar de lo que vais a estar trabajando vosotros... ...pero lo que quería decir yo era... ...y por ejemplo... ...tú no piensas que... ...si coges a un chico... ...que le gusta mucho la fisioterapia... ...lo metes en fisioterapia... ...y él tiene claro que quiere hacer deportivo... ...y desde el principio los 4 años le estás metiendo fisioterapia deportiva... ...no, sería un par de años y medio... ...no necesitaría más... ...pues bueno, es un ejemplo... ...no acabaría sabiendo más... ...por norma general... ...de fisioterapia deportiva... ...que una persona que ha estudiado algo genérico... ...y luego más tarde... ...se ha hecho... ...pero y por qué no puedo coger yo... ...y dedico 2 años y medio en vez de 4... ...a formarme, hago deportiva... ...estoy trabajando 3 o 4 o 5 años... ...me empiezo a interesar otra cosa... ...me voy informando... ...y mientras trabajo a lo mejor... ...me vengo a la universidad y me voy durante un semestre... ...instalando 2 o 3 programas más... ...para ser capaz de hacer encima nutrición... ...con lo cual encima no estoy ligado a una sola profesión... ...y al final me convierto en una persona que soy yo... ...y soy el profesional yo... ...¿qué carrera tienes? ...carrera yo... ...soy yo... ...y yo ofrezco lo que puedo ofrecer... ...¿vale? ...y la única acreditación que necesitaría sería... ...que tuvieras... ...públicamente entre comillas... ...los conocimientos suficientes como para aplicar eso... ...no necesitaría nada más... ...yo para qué necesité... ...infantil... ...si no he tratado infantil en mi vida... ...y tenía claro que a mí me gustaban... ...las clases... ...habríamos en una clase... ...¿por qué? ...porque muchos irían a lo mismo... ...pues que hubiera más profesionales formando de lo mismo... ...es que yo también soy de los que creen... ...que las asignaturas deberían estar en los dos semestres... ...y tú podrías elegir... ...o darla en un semestre o en el otro... ...como hacen los americanos... ...oye, es que lo hacen así... ...eso es adecuarse realmente a las necesidades... ...¿de dónde salen más empresas? ...de las universidades americanas... ...que de aquí... ...creo, ¿eh? ...o sea, lo que pasa es que claro... ...yo estoy muy seguro de lo que digo... ...y a vosotros os lo acabo de plantear... ...entonces es normal que os venga un poco así... ...y... ...a mí me gusta más... ...es a poco de... ...pues si te gusta... ...apóyala... ...y... ...y... ...y págame en mi causa... ...tengo una cuenta corriente... ...ahora te la digo... ...o sea, al final es todo para eso nada más... ...respecto a lo que... ...me estabas contestando... ...que broma, ¿eh? ...no es... ...eso que dices... ...que igual puede hacerlo... ...que la carrera... ...son cuatro años... ...tiene que tener una base muy grande... ...son cuatro años porque... ...se ha establecido que sean cuatro años... ...como una... ...como... ...como Windows 8... ...que se ha establecido que pese tanto... ...y que se instalen tanto tiempo... ...si es así... ...pero tampoco compararía yo... ...una carrera con Windows 8... ...no la compares con Windows... ...pues no la compares... ...no la compararía porque... ...para mí la carrera sería... ...más... ...lo que te he dicho en Linux... ...lo ha sido... ...por luego a partir de ahí... ...te vas instalando cosas... ...es que yo... ...para eso ya hay... ...y puede cañarlo... ...pero no se lo ha hecho... ...dime... ...contestando... ...¿estáis oyendo todo lo que están diciendo... ...vuestros compañeros... ...si estoy más aquí... ...es porque me llaman más por aquí... ...si quisierais que fuera para allá... ...solo tenéis que decirlo... ...¿eh?... ...pero tampoco sería tan fácil... ...porque los que no tienen claro... ...qué quieren hacer... ...pues que hagan lo genérico... ...y vayan... ...haciendo otras cosas genéricas... ...que también las podría haber... ...y luego a lo mejor... ...en un momento dado... ...lo que quieren es... ...hacerlo todo... ...pues que se lo instalen todo... ...si cuantas más cosas hagas... ...más créditos pagas... ...y se acabó... ...si es que tengo... ...sus tengo respuesta para todo... ...al final... ...respecto a lo que estaba diciendo Rafa... ...yo por ejemplo... ...te voy a dar con un ejemplo... ...lo que estás diciendo... ...yo ahora cojo y... ...y el año pasado... ...¿no?... ...me pongo... ...anatomía 2... ...o sea la de los músculos... ...eh... ...en el primer cuatrimestre... ...y biología y fisiología... ...en el segundo cuatrimestre... ...¿tú entenderías bien... ...por ejemplo... ...la vascularización... ...o la inervación de un músculo... ...si no has estudiado los principios... ...básicos de eso... ...te aseguro yo que sí... ...si cambiara el modelo docente... ...y en vez de tener que estar apoyándote en otras... ...para poder explicar lo tuyo... ...lo explicaras específicamente... ...siendo capaz de no necesitar nada... ...nada más que lo que tú tienes que dar... ...pero es que eso no es lo que hay... ...es que... ...¿eh?... ...a que no... ...en el fondo no se apoyan tanto... ...al final te dan lo que aparece en un libro... ...o yo lo hago lo mismo... ...o sea... ...esto es... ...bueno ahora no se ve... ...esto aparece en libros... ...me explico... ...o sea que no es... ...no estoy realmente... ...diciendo nada... ...la cosa se puede hacer mejor... ...todo... ...en esta vez se puede hacer mejor... ...lo pasa que... ...no se va a poder hacer... ...porque no se puede... ...pues tú dime que no... ...ya verás tú... ...entonces lo único que estás haciendo... ...es seleccionarme... ...pero mi nombre parece que sea... ...no se puede... ...me estás diciendo... ...porque los que mandan... ...no les interesa... ...pues entonces habrá que coger... ...y cambiar a los que mandan... ...y cómo se puede... ...pues socialmente... ...a nivel político... ...a nivel tal... ...cambiando... ...y teniendo paciencia para lo mejor... ...ser capaces de... ...decir... ...vale yo creo en esto... ...y durante 30 años... ...voy a dedicar mi vida a esto... ...no para disfrutarlo yo... ...sino para que realmente cambie la sociedad... ...si no yo... ...es que te crees... ...que no sería más fácil para mí... ...llegar y vomitaros aquí... ...diapositivas... ...para mí es mucho más fácil... ...haría cuatro veces menos de horas... ...de las que he hecho aquí... ...y con poneros unos horarios de tutoría... ...que si no venís a eso... ...me da igual... ...pues ya está... ...en vez de estar accesible 24 horas... ...por redes sociales... ...yo quiero saber cómo se puede cambiar... ...cómo se puede cambiar... ...tú déjate llevar... ...déjate llevar... ...y tu momento llegará... ...si es que lo vas a ver tú... ...yo no te lo voy a decir cuándo es... ...solo tienes que estar abierto... ...cuanto más te cierres... ...más daño te hace lo que te entre... ...porque al final las cosas entran... ...porque sí... ...es mejor relajarse... ...y dejar que entre... ...y si no te gusta... ...no estés donde te entras... ...yo creo que al final... ...de ideas buenas hay muchas... ...pero el problema... ...te acabas quedando en medio de qué... ...o ahora por ejemplo... ...de si formatos prefijados... ...en educación... ...o una flexibilidad... ...en uno de los dos casos... ...yo Ana dijo... ...el funcionamiento de la universidad... ...y está bien... ...no ofrecen ninguna de las dos cosas... ...porque si quisieras ofrecer... ...una buena especialidad... ...la clave sería... ...todo lo que... ...todo piden... ...normalmente... ...que es... ...empezar con fisioterapia... ...desde momento cero... ...y ya darás la teoría... ...después... ...si te interesa... ...la teoría específica... ...empieza desde momento cero... ...convenece en un profesional... ...desde principio... ...y darás teoría... ...el último año... ...cuando se hagas de aquí... ...tienes cuatro años de práctica... ...con fisioterapeuta... ...y de las mismas presentadas... ...y los mismos conocimientos... ...solo que además... ...yo ofrezca la teoría... ...o si quieres especializar... ...el problema está en que ahí... ...hace falta autorresponsabilidad... ...que no se fomenta... ...apenas en ninguno de los niveles... ...educativos previos a la universidad... ...no, lo que quiero decirte... ...es que si ahí vamos a... ...si vamos a especializarnos... ...eso estaría mucho mejor... ...que el sistema actual... ...y en cuanto a flexibilidad... ...mucho más... ...mucho mejor... ...que el sistema actual... ...sería... ...por como te lo estaba comentando a ella... ...tú pagas una tasa... ...por pagar... ...porque... ...ya eso ha salido muchas veces... ...en práctica y aquí... ...formas de no pagar las cosas... ...directamente... ...y... ...te conviertes en uno de la UMH... ...y a través de pagar... ...o por las pruebas de acceso... ...que sean necesarias... ...las clases se dan... ...y vas a las clases que quieres... ...yo me quiero convertir... ...en alguien que sabe mucho... ...sobre la pisada biomecánica... ...para el deporte... ...y me saca... ...las literaturas que me den la gana... ...en podología... ...las literaturas que me den la gana... ...aquí se me reconocen... ...las tengo... ...y soy un especialista en eso... ...no encaja en una carrera... ...sino en todos los conocimientos... ...que me parecen importantes... ...pues sería genial... ...pero me estás diciendo... ...que eso es imposible... ...y resulta que... ...yo te decía que es imposible... ...no... ...no... ...ah, vale, vale... ...creía que estaba diciendo... ...es solo cambiar las listas de acceso... ...claro, sí... ...con lo que sea cuando entras... ...y ya sabes... ...o no, o ni siquiera eso... ...es que no es necesario... ...o examen o simplemente superas pruebas... ...de aptitud... ...en las que tú demuestras que... ...pero eso se hace sobre la marcha... ...y en situaciones reales... ...pero en esta institución no es distinta... ...no, no es distinta... ...y mirad, mirad... ...el otro... ...ayer mi hermano está haciendo... ...bueno, está terminando el instituto... ...para hacer periodismo... ...y tuvieron que hacer en lengua, creo... ...en castellano... ...un análisis de un texto... ...que criticaba la... ...la... ...la educación, ¿vale? ...y va y me dice una cosa... ...dice, pues... ...sabes... ...que... ...no sé si es en Finlandia o en Noruega... ...cuál es este que es muy bueno... ...que se me ha ido a la cabeza ahora... ...es Finlandia... ...dice, en Finlandia... ...les hacen exámenes que duran cinco horas... ...y cuando lo ha dicho el profesor en clase... ...me han dicho... ...los compañeros... ...hala... ...cinco horas haciendo un examen... ...como diciendo, qué locura, ¿no? ...claro, cinco horas... ...se imagina haciendo un examen... ...de los que os hacemos aquí en España... ...cinco horas haciendo un examen así... ...es una putada... ...obviamente que es una putada... ...pero... ...eh... ...también comentó este profesor... ...que conocía a un estudiante... ...que había venido... ...a hacer un par de años de instituto... ...aquí a España... ...y que no entendía... ...cómo sólo dejaban 50 minutos... ...para hacer un examen... ...cuando todo el mundo iba a gobierno... ...le daba tiempo y... ...y estresados... ...la gente no seguía... ...y luego no se acordaban de nada... ...porque allí lo hacían de esa manera... ...claro, el kit de la cuestión está en que... ...allí te dejan que hagas el examen... ...incluso con el ordenador delante... ...pudiendo salir y entrar... ...lo único que tienes es... ...un lapso de tiempo... ...en el que tienes que presentar... ...un resultado... ...realmente lo que... ...lo que hacen las empresas... ...las empresas no te hacen un examen... ...yo cuando trato a un cliente... ...no me pide que le haga un examen... ...o sea, no... ...me pide el resultado... ...entonces... ...está alejado lo que es... ...lo que se nos da... ...y estamos hablando de calidad... ...lo que pasa es que estamos hablando... ...solo de este aspecto... ...yo tengo una amiga que... ...hace esa vez... ...la cinta y alguien... ...con esa vez de pintura... ...que es así... ...ahí le dan 8 horas... ...y tú un tema... ...claro, pero imagínate... ...es que si hiciera un examen tipo test... ...en arte... ...ya sería para matarlos... ...o sea, obviamente... ...pero aún así... ...me dice... ...y hacen esto de los ordenadores... ...y yo me quedo pensando... ...y digo, joder... ...pero si... ...eso ya... ...eso yo ya... ...ya lo había hecho... ...los de fundamentos... ...los que no hacían... ...los trabajos... ...de los proyectos empresariales... ...tenían un examen... ...y era un examen en el que tenían... ...no sé si eran... ...un par de horas o tres... ...no me acuerdo... ...les dejaba el tiempo... ...yo les decía... ...a partir de tal hora yo recojo el examen... ...o sea... ...me considero como que el examen empieza a entregarse... ...todo lo que tardéis después... ...son décimas que vais perdiendo... ...por cada lapso de 10 minutos... ...que tardéis en hacerme propietario... ...que me llega un correo con la hora... ...propietario del trabajo... ...o del examen que estáis haciendo... ...pues lo tenían que hacer a través de... ...de Google Docs... ...y tenían acceso a internet... ...en el caso del teórico... ...de preguntas cortas... ...tenían una bolsa de 20 minutos para gestionarse... ...lo que querían buscar... ...no podían estar delante del ordenador con el examen... ...pero sí con un folio en blanco... ...en el que hubieran gestionado... ...qué información iban a buscar en esos 20 minutos... ...que lo podían hacer seguidos... ...o 5 minutos y tal... ...y os iba contabilizando... ...¿vale?... ...no es difícil... ...o sea... ...no es imposible... ...si yo lo he podido hacer aquí... ...con el sistema en el que estamos... ...significa que la única limitación que hay... ...¿qué es?... ...¿de qué tipo eres?... ...monos y plátanos... ...de monos y plátanos... ...puede ser de lo que tenemos aquí cada uno... ...de los que tenemos el poder y la decisión... ...de hacer las cosas de una manera... ...¿me explico?... ...entonces no es tan difícil cambiar... ...o sí... ...porque... ...algo físico se puede cambiar... ...¿o no?... ...una casa se puede cambiar... ...pero una mentalidad se puede cambiar igual de fácil... ...dime... ...no paras de hablar tú... ...aquellos están aburridos de escucharos... ...de no escucharos porque no están escuchando... ...estoy saliendo a la zona de confort... ...¿sí?... ...muy bien, muy bien... ...mola... ...a ver... ...es que por ejemplo... ...está el método que ha dicho Kike... ...que a ti te gusta tanto... ...¿no?... ...y luego está el que he dicho yo... ...que no lo defiende a mí... ...no estoy de acuerdo con él... ...es el que hay... ...lo he dicho para... ...es el que estamos acostumbrados a recibir... ...yo veo... ...como dos extremos... ...el... ...el punto medio... ...que es el que... ...porque habrá gente... ...que está de acuerdo con uno y con otro... ...pero los dos a la vez... ...como son un poco contradictorios... ...no creo que estén de acuerdo... ...pues podríamos bailar entre ambos... ...que es lo que le he dicho a ella... ...yo pienso que... ...actualmente lo que se ha hecho es... ...coger un punto medio... ...que es el sistema que tenemos ahora... ...un punto medio entre los dos... ...no puede... ...no me meto en el tema de... ...cómo serán las clases... ...sobre todo en tema estructural de... ...pues ahora tienes este contenido... ...luego este y tal... ...y yo pienso que tenemos un punto medio... ...que a mí... ...matarme si queréis... ...pero a mí por lo menos... ...no me acaba de... ...no me acaba de parecer mal... ...no pasa nada con eso... ...lo que yo defiendo sobre todo es... ...ojalá... ...ojalá se pudiera llegar a plantificar... ...el tipo de modelo que yo defiendo... ...que no lo defiendo yo realmente... ...que yo no hago nada más que leer cosas de gente... ...que investiga sobre esto... ...¿vale?... ...pero lo que debería pasar es que si yo... ...consigo que esto se implantara en España... ...imagínate... ...y me muero del gusto... ...el tema está en que yo estaría deseando... ...cuando ya estuviera sobre los 60 años... ...que ya hubiera gente... ...que ya hubiera sacado una modificación del mío... ...para que cuando yo me muera... ...el método que yo he propuesto... ...muera conmigo... ...para que el método que se esté utilizando... ...viva con la gente que lo ha inventado... ...no tenemos por qué... ...ni estudiar ni vivir... ...con costumbres... ...mitos... ...sistemas... ...de personas que ya han muerto... ...porque es más fácil... ...que las cosas funcionen... ...con lo que nosotros somos capaces de crear... ...que con lo que otros... ...que ya no están siquiera... ...y vivieron otra época... ...y otras condiciones y otras cosas... ...¿vale?... ...ya postularon... ...y ya a partir de ahí eso es lo que hay que hacer... ...yo defiendo eso... ...o sea... ...defiendo el poder llegar a ser capaz de... ...cada uno... ...o que cada uno seamos capaces de vivir... ...hacer... ...dar ejemplos... ...que la gente si le gusta... ...haga lo que hacemos nosotros... ...nosotros lo que la gente hace... ...y cuando no estemos... ...que se haga lo que hace la gente... ...o lo que necesita la gente de ese momento... ...no lo que yo decía... ...cuando todavía vivía... ...que va por... ...bueno yo lo considero por ahí... ...yo creo que... ...sobre los puntos medios... ...la teoría de que el punto medio... ...tú y el equilibrio... ...a ver... ...un equilibrio se consigue en consonancia... ...con las opciones en las que vives... ...no estando en medio de las dos opciones... ...decir que el punto medio no ha acertado... ...es como decir que metiendo la cabeza en el horno... ...y los pies en agua congelada... ...la temperatura media de tu cuerpo es ideal... ...es bueno el ejemplo... ...el punto medio es bueno cuando coges... ...lo bueno de las dos opciones... ...y desechas lo malo de ambas... ...porque un punto medio también es coger... ...la mitad de lo malo y la mitad de lo bueno... ...y entonces está exactamente lo mismo... ...que cualquiera de los dos puntos... ...lo que hay que hacer es romper las líneas... ...que separan una cosa de la otra... ...coger lo que tú quieres... ...que es además justo lo que estamos refiriendo... ...educación, que es un gusano... ...se muerde la cola a dos niveles... ...coger lo que te interesa de cada cosa... ...y juntarlas en lo que a ti te parece mejor... ...que ese es tu punto medio... ...no un punto medio entre dos opciones... ...porque tú lo que haces es no decidir nada... ...y comente la duda... ...muy bien, yo estoy de acuerdo... ...¿estáis de acuerdo vosotros? ...por este lado... ...¿cómo van las redes sociales? ...¿vamos obteniendo éxito? ...¿sí? ...gracias... ...eh... ...os puedo decir una cosa... ...llevo tres semanas con la cadera bloqueada... ...y acabo de hacer ahí no sé qué... ...hace clock... ...y digo ¡oh, qué gusto! ...os reís porque me da gusto por la ingle cerca de... ...bien... ...eh... ...hostia, es verdad, tío... ...qué puta... ...en fin, imaginaos... ...tres semanas bloqueado... ...como si te encorsetaran, ¿sabes? ...bueno... ...eh... ...seguimos un poquito con esto... ...por hacer como que todos estoy dando clase, ¿vale? ...eh... ...una de las herramientas... ...una de las cosas que sí que quería mostraros... ...y que... ...o cosas de las que quiero hablaros... ...para que no se me vayan... ...y podáis utilizarlas en vuestros trabajos... ...eh... ...siempre que hagáis cualquier cosa... ...siempre vais a encontrar problemas... ...o sea, problemas yo no le llamo... ...a algo que sea negativo... ...sino que es algo que ocurre... ...que puede llegar a hacer... ...que lo que quieras conseguir... ...no sea del todo posible... ...o completa... ...o parcialmente, ¿vale? ...entonces... ...a todo eso que yo llamo problemas... ...que son situaciones que nos encontramos... ...eh... ...digamos que hay descritas... ...maneras de poder afrontarlos... ...o poder en grupos... ...porque esto si lo hace una persona sola... ...da igual... ...lo haríamos como nosotros lo viéramos... ...como en grupos... ...solucionar este tipo de cosas, ¿vale? ...pues nos podemos llegar a... ...encontrar con esto, ¿no? ...con métodos y herramientas... ...el primero que yo os propongo... ...que es lo lógico... ...y sería el que haríamos nosotros individualmente... ...es... ...esa opinión individual... ...de los miembros de un equipo... ...todo lo que la gente opine sobre algo... ...si se registra... ...y se puede hacer estadística... ...descriptiva... ...¿vale? ...porque cuantitativa sería un poco complicado... ...salvo que hiciéramos siete encerrados... ...podríamos hacer estadística de cualquier tipo en el fondo... ...y poder saber... ...qué opina... ...toda la gente... ...de un sitio... ...sobre algo y sobre eso... ...y solucionando problemas... ...esto lo hacen aquí... ...todos los cursos... ...al final nos dan un... ...nos mandan un correo... ...que no contestáis todos ni de coña... ...bueno... ...ponen encuestas en las que... ...los que quieren responden... ...y decís... ...lo que opináis... ...pero son sobre ítem cerrado... ...y luego tenéis sugerencias... ...pero poner sugerencias es como decir... ...escribir un libro... ...toma... ...aquí tienes un montón de folios en blanco... ...vale... ...entonces... ...da la sensación también porque es muy lejano... ...salvo que se haga en persona... ...como que parece que no nos van a hacer caso... ...o sí... ...escribir una sugerencia... ...digo... ...y mandarla... ...sin ver quién la está recibiendo... ...vale... ...pero cuántos de vosotros cuando tenéis un problema... ...ponéis una sugerencia o una queja... ...o pedís el libro de reclamaciones en una empresa a la que vais... ...yo lo hago... ...yo lo hago o hablo con esa persona... ...eso lo hice en un restaurante... ...y me dijo... ...vente cuando quieras que te invito a un chupito... ...digo vale... ...invítame ya... ...y me invitó ya... ...a mí por ejemplo lo que me pasa es que... ...pienso... ...me hablo en una conferencia... ...¿a quién? ...al decano... ...el magistralísimo... ...de estos números que se les ponen... ...y pienso... ...a veces a esta persona... ...a ti lo que se me pasa por mi cabeza... ...a veces a esta persona... ...o sea... ...si piensa que es una tontería lo que le estoy poniendo... ...a esta persona que es... ...pero si un decano... ...que no recibe las quejas... ...o sea... ...no la gestiona el decano... ...aunque le llegan... ...los resúmenes seguros... ...no va... ...porque a ti que más te da lo que piense otra persona de ti... ...que ni conoces... ...ni tiene influencia en tu vida... ...de un modo directo... ...que más te da... ...te influye... ...pues eso es una oportunidad que tienes... ...de mejorar tú en ese punto... ...de que te dé igual... ...lo que la gente piense de ti... ...porque al final... ...quien sufre, siente, goza... ...padece... ...ríe, llora... ...eres tú... ...me explico... ...pues tú tendrás que defender tus intereses... ...porque si no... ...llegamos a lo mismo de... ...esta democracia que tenemos... ...¿no?... ...en la que vamos... ...votando a uno cada cuatro años... ...y ahí es cuando decimos... ...me siento democrático... ...y el resto del tiempo... ...se dice pero no se hace nada... ...entonces... ...puede funcionar o no... ...pero aún así... ...es uno de los métodos que tenemos... ...para resolver problemas... ...o para detectarlos... ...o para manejarlos... ...o para solucionarlos... ...otro de ellos es... ...la lluvia o tormenta de ideas... ...lo conocéis... ...eso sí que lo conocéis... ...¿no?... ...pero hay un método para hacerlo... ...no es... ...si ahora nos pusiéramos a hacer aquí una tormenta de ideas... ...y me decís ideas... ...salvo que yo esté apuntando aquí cosas... ...no sirve de nada... ...tiene que haber una sistemática para que tenga efecto... ...me veréis muy volado para todo... ...pero normalmente todo tiene un sistema... ...o una manera de hacerlo... ...o es que creéis que mi manera de dar clases... ...no tiene un sistema más o menos definido... ...de cómo me muevo... ...qué hago, cómo hago y no sé qué... ...aunque parezca aleatorio... ...no lo es... ...si... ...Luisa me lo ha dicho más de una vez... ...visto desde fuera... ...a vosotros se lo ve de una manera... ...pero yo hago lo mismo... ...o sea, sigo más o menos una línea parecida... ...¿vale?... ...o cumplo un rol... ...en este caso... ...lo que tiene que haber... ...bueno, aquí dice que son grupos... ...más o menos... ...de 12 individuos... ...o menos también pueden ser... ...donde... ...uno tiene que estar apuntando... ...y donde se sueltan las ideas... ...se van soltando... ...básicamente... ...es un poquito más complejo... ...y luego lo que se hace... ...y gestionar todas esas ideas que han salido... ...para ir eliminando lo que no vale... ...y bueno, más o menos lo que ha dicho Quique... ...y cogiendo lo mejor... ...para a partir de ahí... ...tener un punto de apoyo... ...con el que tirar hacia adelante... ...porque seguro que se han ocurrido... ...muchas ideas buenas... ...¿habéis visto alguna vez... ...cómo se gestiona... ...o cómo se crea... ...el discurso de alguien que va a hacer... ...una intervención en el Club de la Comedia? ...no, no se lo hace él... ...no, no se lo hace él... ...normalmente hay un grupo de guionistas... ...que trabajan para el evento... ...o para el programa... ...¿vale?... ...entonces él... ...se junta con esos guionistas... ...se cuadra un tema... ...y empiezan a soltar burradas... ...y se apuntan todas... ...cuando se han soltado todas esas burradas... ...¿vale?... ...se van ordenando de un modo más o menos lógico... ...para que haya un hilo conductor... ...y a partir de ahí... ...el tío se lo aprende... ...se lo estudia y lo suelta... ...aunque parezca que es que es... ...improvisado... ...pero no lo es... ...por lo menos unas normas básicas hay... ...¿vale?... ...eh... ...el grupo nominal... ...este grupo nominal... ...es muy interesante también... ...se hace con grupos de menos... ...sujetos... ...¿vale?... ...y lo que vamos a estar haciendo aquí... ...en este caso... ...es... ...eh... ...entre comillas... ...imaginaos que yo os digo... ...un tema... ...tenéis un tiempo para pensarlo... ...para escribir... ...sobre el tema ese... ...vuestra propia opinión... ...sin haber oído a los demás... ...y luego... ...nos juntamos todos... ...y todos estamos obligados... ...a decir nuestra opinión... ...y todos estamos obligados a escuchar... ...sin interrumpir la opinión de los demás... ...¿vale?... ...es... ...más o menos... ...es como lo contrario... ...a la tormenta de ideas... ...y también funciona... ...es otro método que podéis utilizar... ...el método DELFI... ...son encuestas sucesivas... ...lo que vamos a hacer... ...en este sentido es... ...tener un tema sobre el que queremos... ...por ejemplo detectar errores... ...o detectar soluciones... ...hacemos una encuesta general... ...cuando se hace... ...el manejo estadístico... ...se ven cuáles son los puntos calientes... ...lo importante de verdad... ...lo que ha recibido más respuestas... ...entonces sobre esos puntos... ...más calientes... ...se vuelve a... ...hacer otra encuesta... ...¿vale?... ...se crea otra encuesta... ...se ofrece... ...y se vuelve a hacer... ...vuelven a salir otros puntos... ...más calientes y ya... ...entonces se hace una última encuesta... ...donde se sacan conclusiones... ...o lo que busquemos... ...pero es dirigido... ...y son encuestas sucesivas... ...en las que... ...os pregunto... ...¿os gusta cómo está siendo... ...y fundamentos ahora... ...no sé qué... ...y me empecéis a decir... ...bueno... ...yo cojo lo que más se repita... ...y os digo... ...si hiciera esto en este sentido... ...por aquí... ...por aquí... ...y por allí... ...¿cómo os parecería?... ...y entonces luego ya haría una encuesta... ...¿qué os parece si hacemos esto... ...esto, esto, esto y esto... ...¿qué opciones elegís?... ...y es fácil de hacerlo... ...con mucha gente... ...porque como son por encuestas... ...se puede hacer con colectivos grandes... ...¿y qué opciones eso no te va a gastar... ...de definirlo... ...al principio no lo es... ...porque al principio a lo mejor... ...no sabes dónde está el problema... ...primero es genérico... ...luego es intermedio... ...y luego ya es muy específico... ...porque como tú haces encuestas... ...en este sentido luego... ...puede ser de muchas diversas cosas... ...pero sólo de lo importante... ...la última encuesta... ...¿vale?... ...aunque lo hagas de todo... ...obviamente si tenemos servicios relacionados... ...el saber lo que opinan otras personas... ...que nos dan servicio a nosotros... ...o que también trabajan en nuestra empresa... ...o lo que sea... ...¿vale?... ...también es interesante porque... ...en este caso mi ejemplo... ...el que yo pongo es... ...el de los auxiliares de enfermería... ...donde he estado trabajando muchos años... ...en centros de personas mayores... ...siempre les hacía caso... ...a todo lo que me decían... ...siempre... ...a lo mejor muchas tonterías... ...que eran muchas tonterías... ...le decía... ...oye mira... ...no lo veo... ...pero le hacía caso... ...cogía esa idea... ...¿vale?... ...no la excluía a esa persona... ...y decía... ...oye mira... ...pues esta parte de la idea que has tenido... ...junto con esta modificación... ...que yo lo haría... ...porque yo creo que funcionará mejor... ...desde mi perspectiva como profesional... ...se puede aplicar... ...¿qué es lo que ocurre?... ...que al final acaban saliendo las cosas mejor... ...porque no pensamos nosotros mismos... ...con nuestro ombligo... ...sino que pensamos entre todos... ...vosotros podéis ser estudiantes ¿verdad?... ...¿qué sabéis de... ...de educación realmente... ...nada más que la práctica de la educación... ...de toda vuestra vida?... ...¿sabéis mucho o poco?... ...¿sabéis lo que es la... ...la taxonomía de Bloom... ...por ejemplo?... ...¿vale?... ...pues lo podéis buscar también... ...eso es algo que podéis leer... ...pues vale... ...pero eso significa que vuestra opinión... ...no me puede a mí servir como para dar mejores clases... ...sí que me puede servir... ...o sea que no hay nadie tan pequeño... ...ni tan bajo en el nivel del escalafón que queráis... ...de una empresa piramidal... ...que no pueda llegar a dar... ...la solución correcta... ...ideal para que una empresa por ejemplo... ...se salve de una quiebra... ...no hay nadie tan pequeño como para que no pase eso... ...siempre puede haber alguien... ...lo que pasa es que hay que saber escuchar... ...y hay que saber bajarse del burro... ...y saber escuchar a la gente que está abajo... ...las reclamaciones... ...o sugerencias y luego... ...seleccionar por prioridades... ...cuando tenéis muchos problemas... ...pues hay que empezar a arreglar por dónde... ...cuando vais al hospital a urgencias... ...cuando vais al hospital a urgencias... ...¿cómo nos tratan? ...por prioridades... ...pero porque se necesita... ...bueno a ver... ...lo de rápido es porque se masifica... ...pero obviamente... ...si vamos... ...con pérdida de masa cerebral... ...y tenemos... ...a lo mejor un dedo roto... ...no se van a poner a arreglarnos el dedo... ...para que no... ...selección de prioridades... ...vale... ...y nada... ...lo último que quería deciros... ...eh... ...esto si os lo podéis mirar... ...son cosas... ...estas presentaciones... ...para los trabajos que os van a venir bien... ...porque os lo pediré... ...y lo que os hablé ayer... ...de los círculos de calidad... ...está descrito en este esquema... ...como... ...lo básico para que su funcionamiento sea... ...efectivo por lo menos... ...vale... ...las características que tiene que tener... ...y... ...nada... ...habéis pensado... ...porque ya he terminado... ...vale... ...habéis pensado... ...qué queréis... ...ver mañana... ...qué clase queréis tener mañana... ...bioética... ...bioética... ...vale... ...por él, bioética... ...por vosotros... ...siempre tenéis que estar de acuerdo o qué... ...bueno, os peleáis o estéis de acuerdo... ...según nos da, ¿no?... ...ah, vale... ...que... ...que luego... ...también estamos hablando de... ...bioética... ...dentro de los... ...para... ...la variedad de los trabajos... ...más poder... ...vale... ...bioética va llevando más papeletas... ...¿algo más?... ...o dejáis que decidan dos extremos... ...y os quedáis en medio, ¿eh?... ...ah... ...tú también, bioética... ...qué guay... ...tú votas qué... ...sistema sanitario... ...tú tienes práctica ahora, ¿no?... ...te vas a hinchar de sistema sanitario... ...¿no?... ...jajajaja... ...vale, pues... ...que seáis felices... ...y... ...y los que ahora os veo... ...os fastidiáis que son tres horas... ...puedes написando... ...fightnier... ...puedes... ...ye concepto... ...o, la experiencia... ...es scrutiny... ...te vas... ...op션... ...lopClint...